Se cumplen 200 años del fallecimiento de Francisco Marco del Pond, un militar de la historia universal que pasó a la inmortalidad en Renca, en Tierras Puntanas, un 11 de mayo de 1821. Su figura une en Renca, después de dos siglos, a la Argentina, España y Chile, en un reconocimiento a su presencia en esta tierra. Marco del Pond fue general español y el último presidente y comandante militar de la Capitanía General de Chile, antes de la campaña libertadora liderada por el general San Martín. Nació en Vigo, Pontevedra, España el 4 de octubre de 1765 y murió en Renca, San Luis, Argentina el 11 de mayo de 1821. Fue mariscal de campo, gobernador y presidente de audiencia en Chile. En Europa, fue uno de los pocos militares que se rebeló contra Napoleón Bonaparte, luchó contra él y, aún vencido, se negó a jurarle lealtad. Eso le valió el reconocimiento español y, por eso, fue enviado a América para gobernar Chile desde el 26 de diciembre de 1814 en nombre de la corona española hasta ser derrotado por el ejército de San Martín en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. La Real Academia de Historia de España afirma con pruebas que Marco del Pond tuvo su último aliento de vida en Renca, San Luis. A 200 años de su paso a la inmortalidad, la municipalidad de Renca, la familia de Marco del Pond en Argentina y el gobierno provincial evocan esa fecha e inician un proceso histórico en reconocimiento a la presencia de tan alto militar en esta tierra. Se cumplen 200 años del fallecimiento.